Yo voy a leer un trabajo. ¿Qué pasa en Cuba? Bueno, continúan las manifestaciones espontáneas en Cuba, pese a que la dictadura ha salido a reprimir con inusitada dureza. Ha habido varios asesinatos y casi todas las víctimas eran muy jóvenes. En un caso le arrancaron varios dientes y los ojos a patadas, según denunció su propia tía desde el pueblo de Arroyo Naranjo. Estas manifestaciones de terrorismo de Estado no han conseguido doblegar a la juventud. Incluso esos muchachos, sobreponiéndose al miedo, lograron que el general Ramiro Valdés huyera de la multitud que en Palma Soriano, oriente de la isla, le gritaba asesino y lo increpaba por los maltratos. La dictadura ha recorrido a la acusación consabida de agentes de la CIA y ha dicho que la miseria que padece el pueblo cubano se debe al, entre comillas, bloqueo de Estados Unidos. Casualmente, un economista venezolano me ha hecho llegar un tuit con lo que llama un buen resumen. Dice así el documento. El bloqueo no prohíbe pescar en Cuba. Lo que lo impide es la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas de los campesinos. La dictadura sí. El bloqueo no impide a los cubanos de la isla tener negocios libremente. La dictadura sí. El bloqueo no destruyó a casi todos los centrales azucareros, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conserva. La dictadura sí las destruyó. El bloqueo no es el culpable de que te paguen el salario con peso sin valor, mientras te venden en tiendas especiales o en dólares o en euros, todo lo que vale la pena poseer. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta, como supuestamente permite la constitución. La dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura, en cambio, sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos o CUC a unas tasas de cambio la mitad de lo que ofrece el mercado negro. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos le caen los techos en la cabeza. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya aguas en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillados. La dictadura, en cambio, sí es responsable. Y hasta aquí la lista de agravios recogidos en el documento. Se podrían agregar muchos más. Y el primero de ellos sería la falta de libertades. Luego seguirían los derrumbes, los huecos y baches en las carreteras, la peste infernal que sufren los cubanos, la sarna, las infecciones erradicadas que han regresado y un largo y dramático etcétera. En suma, Cuba es un absoluto desastre. Y no es por el bloqueo o por el embargo, sino por haber calcado un sistema atroz que solo complace a menos del 1% de la población cubana. El problema de Cuba, en suma, es la dictadura comunista.